Y mire, en el marco de la celebración a nuestros difuntos, marchando como los habitantes de Colima, se exigen a las autoridades que hagan su trabajo para disminuir la ola de violencia. Cerca de 300 personas vestidas de blanco y con veladora en mano caminaron por las calles de la entidad, luego de que en el mes de septiembre hubo 654 homicidios, según el secretario ejecutivo de Seguridad Pública de la entidad. Fue la primera vez que una marcha así no cambió de ruta y finalmente desfilaron por las calles más conflictivas de la capital. En esta ocasión no finalizaron en Palacio de Gobierno, sino en el Panteón de Colima, como un homenaje a las víctimas de homicidio. Y es que el año pasado Colima fue una de las ciudades más violentas del mundo por segunda ocasión. En el 2023 quedó en primer lugar en el ranking con una tasa de 140.32 homicidios por cada 100.000 habitantes y en el 2022 con 181.94 homicidios por cada 100.000 habitantes. En ese año la tasa fue similar a la que prevaleció en Medellín, Colombia entre el final de los ochentas y principios de los noventas debido a la guerra de Pablo Escobar en contra del Estado colombiano para impedir su extradición a los Estados Unidos.